muy buena gente de youtube como están sin bienvenidos a este nuevo vídeo para el canal soy su más grande alfitrión don jack y estamos en jic lina sauge bueno técnicamente se llama sautra pero sin embargo yo lo digo sauge porque si bien se supone que el motivo por el que no dice sauge es obviamente por marazones de copyright y si técnicamente este juego técnicamente lo he esperado con ansias para jugar uno de los juegos más recientes de mania.com vitales y tengo que admitir que de estos juegos técnicamente yo he jugado varios de niños yo he jugado varios y tengo algo de experiencia en este juego técnicamente bueno yo ni sé por qué estoy diciendo esto me estoy trabajando o sea no me gusta trabarme en este tipo de vídeos pero bueno técnicamente ya como ya dije técnicamente juego o juegos o sea o antes jugaba estos juegos por lo tanto si tengo algo de experiencia y si técnicamente al principio ya me había spoileado sobre este juego en dos ocasiones la primera fue en una página en el que decía acerca sobre este juego ya que a ver bueno técnicamente esta cinemática ya me la vi trataré de mantenerme callado para que vean las cinemáticas porque yo ya me las había visto pero ustedes posiblemente no se la vieron así que mejor me quedo callado y miren bueno si no ven muy bien lo que pasa así que bueno si no bien muy bien si no ven muy bien lo que pasa en las cinemáticas pues entonces no se preocupen porque puedo ok ya está tardando mucho esto o sea si las cinemáticas si se supone que si bien se supone que las cinemáticas en en computadoras son más fluidas o sea no hay tanto no hay tanto problema pero sin embargo en las animaciones estas de android son más limitadas ok se supone que aquí van las preguntas ok ya 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 ok aquí vamos con las preguntas si bien esto ya lo había hecho antes porque en iron plane te permitían jugar con una especie de mini juego de de juego de mini breve del juego así que vamos a ver qué preguntas hago dónde está dani y te gusta la tromagia cuál es tu verdadero nombre ok bueno se supone que si bien que lo que me acuerdo que era cuál es bueno esa pregunta última hoy hoy tú tú peluche que tú peluche que yo bueno esto ya lo había visto por lo tanto ya sabía yo o sea al principio para cuando veía las manos que tenía las manos a ella principio yo creía que estaba como que hay donde dejé donde dejé mi aromatizante o algo así por lo tanto sí o sea lo ve y literalmente saca el el gas y la duerme o sea con eso lina dormida por un buen rato o sea saben que me voy a equipar esto ya me cansé de esperar bueno resumen de lo que va a pasar técnicamente aquí es donde lina termina siendo secuestrada por jigsar debido al hecho de que debido al hecho de que entonces lina pues bueno resumen lina ha jugado muchos juegos a alguien por lo tanto jigsar va a castigar la ella nuevamente este caso secuestrándola por segunda vez y obligándola porque secuestró al team al team no sé que no me acuerdo cuál era el nombre creo que era como que creo que era el tipo que creo que era el tipo team abnormal a dima normal si era el team es el que bueno ni modo dice antes de continuar quiero invitarte a que te suscribas a mi canal claro que acá se ok si entiendo claro lina me gusta que hagan promoción de tu canal pero por el momento no voy a jugar además quiero que hay por favor ya quiero continuar con el juego bueno ahora ayúdame a rescatar el team bueno ya que ya al fin a ver se supone que este juego se supone que ya había algunas otras zonas o sea como por ejemplo la zona pop y playtime algunas zonas que no vi vamos a la zona pop y playtime bueno si bien al principio había visto cómo era por dentro en el que estaba jugui wui o hay wagi como algunas personas dirán ok vale aquí una chica triste típico que aparezca una chica triste a una suscriptora posiblemente y le preguntamos qué es lo que pasa y en resumen ella nos pedirá que le traigamos algo para que si nos acompañe y ella nos ayudará en algún puzzle cercano así que muestra mucho lina algo no te entiendes triste es que mi perrita wendy se fue un buen rato y no ha regresado ok perrita wendy espera espera no le vi la descripción de cómo era no vi la descripción bueno ni modo me tocará perrita wendy entonces yo veo a ver qué es eso unos airpods tenemos unos airpods un muchacho triste a ver qué raro es normal qué raro esto sea por el momento últimamente durante mis juegos outgame solamente he visto a dos a una persona máximo me presento soy pepillo ribera de méxico me encanta pico es un país lindo ya 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 ok porque no está triste que paso es que mi perrita chichuaca yuquesa se fue un buen rato y no ha regresado ay no mames otro perro me voy a confundir tranquilo papilla soy bueno encontrando mascotas perillas ya regreso hay genial no mames ahora tengo doble problema doble problema tengo no que va a ver vamos al laboratorio este que es el de haber aquí hay un misterioso suero que no sé qué es una fórmula mutante ok para convertir a alguien en mutante a la burger primero debo saludar ok a la burger way ok no me digas más nada señor no me diga nada porque esa cara me lo dice todo tenemos que darle agua jon así bueno se supone que ahora se ha mirado una bolsa de hamburguesa que eso me sirve para la hamburguesa que está allá que es eso tenemos un báculo parece parece un báculo no a ver un para rayos ok lo tendré en cuenta ahora vamos a la casa no aunque entramos porque grabando el juego apura venga vamos entramos para que que parece nación para qué pero qué fue eso dice para abordar al malvada fombra deberás neutralizarla what the hell oh hell no que fue eso no mames o sea una alfombra viviente pero a ver central nuclear o por dios mirada ya miren ahí miren esa cosa miren ese pájaro miren ese monstruo dios mío creo que es esto wey qué es esto dios mío qué es esto a ver tenemos un a ver qué es esto un control remoto de la mano mecánica y un hueso de hueso de pescado que hay no sé para qué es pero si lo tiró 4 lo puedo tirar no te tires lina lina pero qué hiciste pero que quería que yo creí que yo creí que podía tirar el bolso para el agua no que no que lina se metiera para el agua no seas tonta meterte a un lago de agua radioactiva no es buena idea deberás encontrar un medio de transporte seguro aunque sea pequeño bueno aunque esto va a ser difícil a ver bueno ni vamos a la cueva el siguiente lugar esto que es esto parece que lo pudiera agarrar pero no puedo agarrarlo a ver tenemos un palo a la vez un ratón por ahí al ojo un ratón un ratón y este ratón que y ese ratón para que será way mejor me saltea las partes en el que agarro porque tarda mucho para tenemos un ratón y que haber cuidado con la cueva ok a ver hay una cosa ahí al puedo meterme psico a mira porque las calarañas ok ahí desaparecen a huevo cagaste no pues la calle sin duda la calle no es prudente romper una tela daña cuando hay una araña gigante cerca hay pues se me chipoteo nomás hoy bueno a ver vamos a por el siguiente bueno aquí estamos en el observatorio aquí técnicamente aquí hay una escalera que no sé para qué servirá pero me la llevo de todas formas a ver por otra el observatorio a ver esta será con llave necesito una llave miércoles a ver vamos a esta tienda que ver no se me acuerdo que este ok este personaje me recuerda a el mob buenos días buenos días voy a pasar lo siento señorita pero la entrada sólo está permitida al ascenso del programa al elenco del programa a el mo vale ya sé ya sé hay que buscar un disfraz de elbo para poder entrar no a ver qué es esto una base militar a ver hay un yunque y eso que es un cable parece un cable largo un cable largo parece que tiene dos boquillas un cable eléctrico largo si lo sabía haber cuidado y al parecer alguien está en una situación muy complicada ok ok lina lo entiendo ahora vamos a ver un esmalte para in ver impermeabilizar papel ok eso lo tendré en cuenta a ver esto a la vez un carro de la perrera un carro de la perrera a ver y sube por acá a ver a mira un panel con código hay un panel con código tengo que ingresar el código para liberarlos a quita tus manos de mi camión no no señor ahora verás lo que pasa a las personas que se intrometen en mi trabajo no pues no quería hacer no sabe liberarte liberarte de la conductora del camión en la de la perrera no será tarea sencilla un tarea un dato que te serviría es que ella tiene un buen apetito a vale ya sepa que necesito la hamburguesa si se preguntan para qué es pues técnicamente es para la bueno ya que a ver vamos a preguntarle pues obviamente va a decir que tiene calor se encuentra bien no está bien tengo mucho calor necesito algo que me refresque ok si necesito algo refrescante y no sé a ver me falta esta zona que no sé que es a la vez ya que de lo que no sé que no me acuerdo el halloween town vale aquí tengo que hacer lo que aquí en bus le parado de kissy missy necesito para los algo aquí quiero jugar el reto de tumbas latas claro para jugar necesitas una ficha de alcar de que tú podrás dar una si ganas el juego del martillo a huevo tengo que ganar el juego del martillo cuando me entregues la ficha te explicaré las reglas entendido lo que no tengo permiso para usarla para usarlo a ver tengo que hablar con el wey con el martillo buenas tardes buenas tardes señorita quién es usted se me sorprende que no me conozca soy el alcalde de este pueblo disculpe lo que pasa es que soy un par por aquí no se preocupe famos ser famoso no es algo fácil blablabla a ver me dejo jugar no tengo permiso para usarlo a ver tenemos que que tenemos que hacer que nos permita jugar no sé no voy muy bien ni modo se me acabó el tiempo para jugar así que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós